Ahí está pues la noticia, el próximo martes sería votada la conocida JEP y voceros del gobierno nacional expresaron su confianza en el compromiso del Senado para sacar adelante esta importante ley estatutaria. El esfuerzo de los legisladores se concentra en sacar adelante lo que es el mejor texto para el país. Una vez aprobado el informe de ponencia de la jurisdicción especial para la paz presentada por el senador Horacio Serpa, la plenaria del Senado inició la discusión de los 161 artículos del proyecto de la ley estatutaria. Para el ponente no puede haber dilación para debatir el articulado por falta de quórum. Se trata de un proyecto de ley estatutaria sobre la justicia especial para la paz que tiene 161 artículos. Un grupo de senadores del Centro Democrático presentó 159 proposiciones. Cada una es igual a la otra. Son 159 propuestas iguales pidiendo la eliminación del respectivo artículo. Por ser un proyecto de ley estatutaria la rigurosidad para aprobar o no, el articulado se ha tornado dispendiosa y exigente. Decidí que la única manera de que se estudie artículo por artículo, que por lo menos si los compañeros del Senado no lo quieren oír, la prensa lo oiga y de ahí el pueblo colombiano lo oiga, es presentar un artículo referente, una proposición referente a cada uno de los artículos para poderlo leer y explicarle a los colombianos en qué consiste. Los ministros del gabinete y el alto comisionado para la paz que han hecho lobby confían en que el Senado sacará adelante esta ley estatutaria. Nosotros creemos que el Congreso Nacional va a aprobar esta ley tan importante, como siempre suele suceder. Hay un poco de drama en la forma dilatada como estos temas se discuten, en los problemas de quórum en el Congreso, pero lo que hemos visto en muchas ocasiones anteriores es que el Congreso siempre al momento decisivo, al momento final, responde a los intereses del país. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene como propósito reglamentar el modelo de juzgamiento transitorio para procesar a guerrilleros, militares y civiles señalados de delitos atroces en relación directa al conflicto armado a través de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición garantizando el derecho de las víctimas.